Las manos arriba Los veo aburridos, están aburridos Entonces lo avisemos al tanto Dice, Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha A la derecha, a la derecha Jesucristo me dijo que me vaya pa' la izquierda Voy a la izquierda, voy a la izquierda Jesucristo me dijo que me vaya pa' delante Jesucristo me dijo que me vaya atrás Me voy pa' atrás, me voy Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha A la derecha, a la derecha Jesucristo me dijo que me vaya pa' la izquierda Voy a la izquierda, voy a la izquierda Jesucristo me dijo que me vaya pa' delante Jesucristo me dijo que me vaya atrás, que voy para atrás Donde él me llame, donde él me llame, donde lo precise Y si es necesario su nombre en la luna proclamaré No importa la, no importa si el enemigo está, nada es despeñar Porque Jesús mi fortaleza es, como dice Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha Jesucristo me dijo que me vaya pa' la izquierda, voy a la izquierda, voy a la izquierda Jesucristo me dijo que me vaya pa' delante Jesucristo me dijo que me vaya atrás, me voy pa' atrás, me voy Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha Jesucristo me dijo que me vaya pa' la izquierda, voy a la izquierda Y a la izquierda Jesucristo me dijo que me vaya adelante Jesucristo me dijo que me vaya atrás, que voy para el cielo Donde él me llame, donde él me llame, donde lo precise Y si es necesario su nombre en la luna proclamaré No importará, no importa si el enemigo está, nada de temer Porque Jesús, mi fortaleza es, y San Cristóbal va para arriba ¿Cómo dice? Jesucristo A la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me vaya para la izquierda Voy a la izquierda, voy a la izquierda Jesucristo me dijo que me vaya para adelante ¡Muerte! Jesucristo me dijo que me vaya atrás, que voy para atrás, me voy Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha Jesucristo me dijo que me vaya para la izquierda, voy a la izquierda Voy a la izquierda Jesucristo me dijo que me vaya para adelante Jesucristo me dijo que me vaya atrás, que voy para atrás, me voy Donde él me llame, donde lo precise Y si es necesario su nombre en la luna proclamaré No importa la, no importa si él en el nube está Nada de temer, porque Jesús A ver ustedes solos pero fuerte Jesucristo Jesucristo me dijo que me vaya para la izquierda Fuerte Jesucristo me dijo que me vaya para adelante Jesucristo me dijo que me vaya para atrás Me voy para atrás, me voy para atrás Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha Fuerte Jesucristo me dijo que me vaya para la izquierda Voy a la izquierda, voy a la izquierda Jesucristo me dijo que me vaya para adelante Jesucristo me dijo que me vaya para atrás Me voy para atrás Como dice, donde él me llame, donde lo precise Y si es necesario su nombre en la luna proclamaré No importará, no importa si el enemigo está, nada debe temer Porque Jesús mi fortaleza es, y las manos conmigo arriba Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, media vuelta Saltando todos a Cristo, vamos alabando Arriba, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, media vuelta Saltando todos a Cristo, vamos alabando Y todos con la mano derecha, vamos abriendo una brecha Todos con la mano izquierda, agarra tu hermano para que no se pierda Todos con la mano frente, vamos haciendo una brecha diferente Todos con la mano derecha, vamos abriendo una brecha Todos con la mano izquierda, agarra tu hermano para que no se pierda Todos con la mano derecha, vamos haciendo una brecha diferente Todos con la mano derecha, vamos abriendo una brecha Gloria a Dios Gloria a Dios